Se que soy culpable, pero tú Sabías que yo no era un hombre libre Ese no es tu sitio, yo lo sé Amante para siempre, tú, ¿por qué? No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho de decirte En nada, sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo tú me piensas olvidar? ¿Dónde eras a mí? Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí, aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión son los culpables Y morirás sin mí, cada día un poco más Y también yo moriré sin ti No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho de decirte En nada, sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás a mí? ¿En qué cama y en qué cuerpo tú me piensas olvidar? ¿Volverás a mí? Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí, aprendiste tanto y yo de ti Mi locura y tu pasión son los culpables Y morirás sin mí, cada día un poco más Y también yo moriré sin ti Tú volverás a mí Tú volverás a mí Y yo lo sé Tú volverás a mí Eres mía Y tú me sigues queriendo Tú volverás a mí Porque soy tu amor secreto Tú volverás a mí Siempre fui tu amante, tu mejor amigo Tú volverás a mí El primero en ser tu dueño Y es así Andando Tú volverás a mí Tú volverás a mí Tú volverás a mí Y cuando vuelvas a mí Te haré tan feliz Tú volverás a mí Porque todavía nos deseamos Tú volverás a mí Y a escondidas nos amamos Tú volverás a mí No me vas a reprochar, tú has nacido para mí Tú volverás a mí Tú volverás a mí Y sabes que amarme es tu destino Como amantes Sí Y como amigo No Volverás conmigo Porque yo, yo soy tu dueño, el que te brinda cariño y amor del bueno Yo soy tu dueño, y como amante si como amigo no Yo soy tu dueño, el tiempo será testigo de este encuentro Yo soy tu dueño, estoy en tu mente, me llevas muy adentro Yo soy tu dueño, y tu lo tienes que aceptar, que soy tu dueño